Aquí estamos en clubpasión.com, como les va amigo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no se leen el horario que nos estarán mirando. Estamos aquí nuevamente con Carlos Augusto Fernández y llegamos a la entrevista sexual, chiquito. Ah, mirá vos. Mirá vos. Mirá que interesante. Mirá que interesante. Igual yo ya lo he vivido con él porque Pablo se la ha hecho en la radio en Alta Tensión. Pablo, vos no estabas, ¿no? Yo estaba, pero igual, yo contaba. Es el programa de Pablo, yo más que nada voy a colaborar a Alta Tensión. No, nada más avanzado. Las respuestas tienen que ser del 1 al 10, o sea que por ahí acá se te va a facilitar un poco más. ¿Tengo que decir números nada más? Claro. Ah, bueno. Y por ahí alguna que otra preguntita que se me escapa a mí, pero muy leve, muy light. Del 1 al 10, ¿cómo te considerás en la cama? Qué hijo de mí. No, no, después boludo, empezamos así que jodemos y dices, no. No sé, qué sé yo. Sí, pero bueno, uno se pone un puntaje. Hoy estuve para un 7, hoy estuve para un 8, hoy la rompí, estuve para un 10. Hacemos punto medio y quedamos en el medio. ¿Un 5? Sí, yo me pongo un 5. ¿Un 5? Está bien, no, está bien. Sí, me pongo un 5. Igual los que menos, o sea los que son más caballeros, que no tienen memoria, nada, son los que la rompen y tienen el 73 atrás. ¿Cuán fantasioso sos del 1 al 10? 10. ¡Vamos! No, miralo, para no romperte el cráneo, muñeca ahí del otro lado. 10. Cuando estás en pareja, del 1 al 10, ¿cuán fiel sos? 10. 10. Toma ahí, no me podía esperar otra pregunta. Y cuando estás en la cama, ¿cuán salvaje sos del 1 al 10? No te veo, píntale. Tomá, si te gusta, no te veo. Eh... No, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Eh, pará. No, no, no sé, por ahí me sorprende. Pará, porque estoy viendo qué me conviene decir. Claro. Me conviene decir un 5 también. Un 5 también. Qué modesto, que es como lo quieras. Eh, acá sí, acá le ponemos un 11. ¿El 1 al 10, cuán romántico sos? Con las canciones que escribí, chile, yo ya me hice piso encima con los 3 temas que vos me escribís. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, la verdad, 10. 10, olvidás. Sí, sí. ¿En qué medida tomás el control del acto sexual del 1 al 10? ¿Puedes compartir 50 y 50? Sí, sí. ¿Te gusta que te lleve? ¿Te gusta que te traiga? Sí, sí, 50 y 50. ¿Eso qué es? Un 5 es un 5. Exactamente, un 5. ¿Del 1 al 10, cuál es el récord en una noche? Se puede contar desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía del otro día. Una noche muy larga. Tenemos un récord. Si tenemos un récord de los 28 años que tengo, ¿eso decís? No, 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 del 1 al 10 sí. Tenés un 8 años, del 1 al 10, un récord sexual tuviste que tener. Sí, tú. Una noche tiraste más cartucho al aire que otra. Sí, obvio. No, he tirado un... Del 1 al 10, no sé, un 7, un 8. Tenés una ametralladora, este. No, ni tan herida. Otra que el conejito. Cuando uno empieza con esto... No, yo decía lo mismo que uno cuando tiene 16, 17 años. Aparte a vos, las puertas de los 15 años se le abrían al chile y de par en par lo querían secuestrar todo. No, olvídate. No, pero me decía, qué lindo, chiquitito, chiquitito. Sí, chiquitito, sabés qué, venís para acá. Del 1 al 10, no, quiero que no me mientas y que me mires a los ojos y me contestes. Del 1 al 10, ¿cuántas veces pagaste por sexo? ¿Cuántas veces pagaste por sexo? Se ha pagado, te lo puedo decir, yo no tengo ningún problema. Del 1 al 10 habré pagado unas 6, 7 veces, que se acuerde. Pero hubo un par más. No, sí hemos hecho alguna vez alguna travesura de esas. Hemos sido un pelotero un día, un pibe. Sí, sí. Pepe, 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 Pepe. ¿Te salió gratis? ¿Pagó otro? ¿Alguna vez me salió gratis? No, mentira, mentira, mentira. No, no sé. Cero. No, ¿qué cero? ¿Cero es nunca pagué? No, nunca. 1, 1. 1 le poné. Vamos a ponerle un 3. Vamos a ponerle un 3. Puso un billetito, colaboró con el gremio de las chicas alguna vez. Vamos a ponerle un 3, sí. Acá sí, acá solo lo que te voy a pedir en esta pregunta es que trates de medir, porque incluye música, incluye familia, incluye todo. ¿Cuánta importancia le das al sexo en tu vida? Del 1 al 10. Y está todo incluido, incluye la familia, incluye la música. Y es importante, Rama. Sí. Es importante. O no, vos que estás viendo ahí, ¿no que dice importante? Sí. Dicen que sí, ¿te das cuenta? Sí, ¿cuánto le ponés más o menos? Vamos a quedar bien. No sé, un 3. Un 3, muy bien, perfecto. O sea, reparte lo demás entre música y familia. Del 1 al 10, ¿cuántas veces te tiraron los perros un hombre? ¿Eh? No. A mí me ha pasado, me han ofrecido plata, chile. No, no. Yo que soy un... Desarme un pedazo de desarme nuclear, boludo. Calla, calla. Querido pagar. Calla, calla. Escuchame. No, no. ¿Me imagino vos con esa pinta? No, boludo, no. Mirá, ahí se ponía así, pero... No, porque me sorprendiste, de verdad me sorprendiste. Nunca te encaró un tipo. No, no. Che, qué lindo que sos, guacho, nada. No, la única de la anécdota que le contó, creo que Dani Quintas a Pablo la otra vez, cuando yo estaba en Red y qué sé yo, ¿te acordás? Que me levanté el pelo así, que había un nene vestido de nena, ¿te acordás? No, te lo aviso. Si vos estabas en la entrevista, ¿qué te hacés? No, sí, pero bueno. ¿Qué vamos a aclarar si... Bueno, pero no, o sea, nunca vino un tipo así como yo. Agasta tensión con Chili y sale. Che, nunca vino un tipo así como yo. Y dijo, che, loco, qué lindo que sos. No, no, no. ¿Vas para salir o no? No, no. Puse incómodo, boludo. Sí, bueno. ¿Cuántas veces no te funcionó como tiene que funcionar del 1 al 10? No, pará. No, no pará, no. Influyen un montón de cosas. Ya sé que influye. Ya sé, ya sé. Y bueno. No, no, pero eso es un mundo aparte. Eso es un mundo aparte en el cuerpo. En mi cuerpo es un mundo aparte. Entonces, 10. Claro, sí. Siempre estuvo activo. Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto pensás en otras mujeres mientras tenés sexo? No. No voy a preguntarle si es más bueno que las y con las patatadas. No, no, no. No, no. No, olvidate. Ya está. No, no, eso no. Listo. Y del 1 al 10, ¿hoy en día cuántas veces te masturbás por semana? No, no, no me masturbo hoy. ¿Cómo que no? No, hoy no me masturbo. ¿No se clava alguna la semana? No. No? Está bien. Yo le creo. Entonces le voy a dar la mano con gusto. Que es tranquilo que la mía es esta, ¿eh? Señores, señores, Carlos Augusto Fernández estuvo con nosotros en Chile. Entrevista sexual, clubpasión.com, metete a hacer clic y ponete colorado como el Chile. Chao. Qué hijo de puta, manu.